Vamos escalando, Fernando, vamos llevando la luz, sigamos cercano y grandioso, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando, Fernando, vamos llevando la luz, sigamos cercano y grandioso, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, a veces me siento de mí, ya no quiero estar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza de edad. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, a veces me siento de mí, ya no quiero estar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza de edad. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, a veces me siento de mí, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, a veces me siento de mí.